A toda velocidad Cuatro, tres, dos A las once de la mañana No dejen enviarnos sus comentarios A la resistencia a loa con me O con tres A todos los A todos los del suble y de esa fila Bye bye Con una gran tristeza les pongo que decir Que el programa del día de hoy ha llegado Espero contar con su presencia La próxima semana Y no olviden que solo aquí en la pregunta De ahí fue con sus noticias En la cura de hoy ha llegado a su soy De la unión La otra de hoya Que sea el programa del mundo Quiero que noiten el mage En la carrera mamá Y no tendrá que tener Amor En la tronita Y no tendrá que tener Que el programa del día de hoy Quiero que… Que el programa del mar Que el programa del bar Que el programa delité Y le digo que estuvieron Sí Y no tendrá que estar Poder, me iht亞 Bueno, pues su programa favorito, Máxima Velocidad, ha llegado a la meta del Piedadón. Pero antes de haberse visto, recuerden decir que en la Escuela de Técnica, el PAX ya ha sido una jornada de intercambio para los profesores de aquí, que se han trabajado en el mañuel, ya que se han participado en la carrera de profesores desde el Tequio. También le quiero invitar a ser otros universadores, a la Ciudadón y a la Ciudad de Calés, que nunca les quiera tener el programa como todos ustedes. ¡Máxima Velocidad!